Nos encontramos en el Gran Zaguaro. Bienvenidos a Jardines de México. No se te olvide, mire la magia de la naturaleza a través de tus sentidos. El bambú no es una madera. ¿Cierto? Falso. Hola, mi nombre es Dani. Bienvenidos a nuestra sección de noticias. La empresa de IZUR visitó el Parque de Jardines de México y realizó una plantación simbólica de árboles. Vamos a ver la nota. Trae un color de amacado. Hola chicos. Hola. 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 Juanito. ¡Bravo! Juanito. Jardines de México se certificó en el modelo de equidad de género 2012 que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres. Con este modelo, Jardines de México se compromete a mantener la equidad de género e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Evitar la discriminación y todo tipo de violencia a través del cumplimiento de los requisitos que el modelo demanda. El día 18 de octubre fue entregado el certificado por parte del Instituto Nacional de las Mujeres a representantes del Comité de Equidad de Género de Jardines de México. Juanito. Sistema de la Iglesia madera de género 2012 que atrapan向é al alcantar el hospital a conf barnizondas del ingresos c Atención de la Paralelúnia . Juanito. 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 Juanito de en la switches Егоres y su Atención de lláенz en el amor dragon cinco-hom cierre ininter nenhum trabajo. Gracias por ver el video. 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 Y hoy vamos a presentar un rico jugo a base de piña, betabel y jengibre. Ok. No, así. Así. Ahora lo vamos a seguir licuando. Ahora vamos a colocar el extracto del betabel. Ok. Ok. Así. Ok. Lo vamos a colocar aquí. Y está listo. Nuestro jugo a nuestro jugo a base de piña y jengibre. ¿Quieres probar. ¿Quieres probarlo, Dani? Sí, claro. Oye, qué rico se ve esto. Sí. Está súper rico. Y aparte está súper fresco. No sé. ¿Qué te pareció? Delicioso. Está delicioso. Bueno, pues muchísimas gracias, Marlene, por esta receta que está súper rica, fresca y saludable. No, gracias a ustedes por venir y lo seguimos esperando aquí en 100% Natural. Bueno, muchísimas gracias y sigan aquí en Jardines de México TV. Pues es, por favor. ¿Qué? No sé. Nope. Mira a cualquier chacoña con gente zus. Vamos aONG. microorganismos del siguiente. Hazme. Gracias por ver el video. Hola, bienvenidos a nuestra sección de Salud y Bienestar y nos encontramos con María Vélez, coordinadora en el Centro Corima. Hola, María. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos, porque cuando nos despertamos en el día y todo, no rendimos tanto, o sea, nos sentimos cansados y o algunos nos tienen que tomar siesta para volver a tomar pilo. Ok, te explico por qué. Cuando nosotros durante la noche lo que sucede es que tenemos un periodo muy largo de reposo. Entonces, todos nuestros músculos, todo nuestro sistema nervioso, todo el cuerpo entró en receso, que es una gran pausa. Cuando nosotros vamos a levantarnos, activarnos al siguiente día, es muy recomendable que nos estiremos. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué va a agradecerte esto el cuerpo? Nuestros músculos están encapsulados en pequeñas bolsas como pequeños gajos de naranja y tienen una pequeña película que los recubre. Sí. Cuando estos músculos han pasado tanto tiempo sin ningún tipo de actividad, pues se pegan, ¿no? Entonces, el estiramiento lo que va a ofrecerles es empezar a lubricar estas partes, ¿no? Para empezar como a engrasarlas y activar el cuerpo y decirle oye, ya vas a despertar, adelante. Oye, cuéntanos, pero ¿por qué, o sea, si no hacemos esos estiramientos? ¿Qué pasa en nuestros días normales o por qué no podemos rendir tanto? Ok. El cuerpo es igual que una máquina, que un coche. Ese es nuestro mejor ejemplo. Ya ves que se acostumbra de que echas a calentar primero el motor, pues para antes de usarlo. Cuando enciende uno el motor lo que hace es justamente lubricarlo. Es exactamente lo mismo. Si tú pones a trabajar tu cuerpo, que te levantas deprisa y vámonos, luego, luego, o se te hace tarde y bueno, no sé qué hiciste, echas a trabajar el cuerpo en frío. No le diste el tiempo para que el sistema nervioso diga, vamos a empezar a actuar. Tu músculo te lo estás desgastando, ¿no? Es como si estuvieras corriendo tu coche en frío, tu cuerpecito en frío. Y después, ¿cómo le pides que te rinda todo el día? Exacto. Sí. ¿Y tienes algunos ejercicios que podamos hacer? Sí. Pues para eso nos va a ayudar aquí Regina, pretendiendo como si estuviera dormida, va a hacer estiramientos. Va a estirar hacia atrás los brazos y hacia adelante los pies para empezar a despertar al cuerpo. Esto que hace es buenísimo justamente porque empieza a activar la circulación en las piernas, ¿no? Hace unas pequeñas torsiones también para que los músculos de la espalda despierten porque sobre todo, sobre ellos hemos recargado toda la noche del cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya estando ahí, te levantas despacio, lo último que va a subir es la cabeza para que no nos maremos. Ya sentada en tu camita. Puedes hacer como más profundos estos estiramientos, ¿no? Estirar brazos hacia arriba, abrir el pecho, hacer estiramientos laterales, ¿ok? Y que esto, esa es una flexión, esto lo pueden hacer como si flexionaran la cabeza hacia abajo, ¿no? Porque aquí ya está muy bien horizontal, pero es como si agacharas hacia abajo la cabeza. Y todo esto va a ir, deberás despertando tu cuerpo poco a poco de una manera gentil que te lo va a agradecer el resto del día. Sí. Ah, ok. Y para dormir, ¿tenemos que hacer lo mismo o ya nos dormimos y al siguiente día hacemos los estiramientos? Sería excelente que empezamos a tener como estos buenos hábitos de ir a la cama. En la cama volver a hacer algunos pequeños estiramientos, unas flexiones, porque te permiten ir de inmediato al sueño. Es algo que sucede en automático. El cuerpo, no sé, porque siente que yendo en flexiones es como su hora de apagarse y de dormir, ¿no? Sí, entonces sería buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, María, por todos estos consejos que debemos de seguir en casa para rendir muchísimo más estos días. Así es, pues gracias a ti, Dani. No, no hay de qué. Y seguimos aquí en Jardines de México TV. ¿Qué tal? Soy yo nuevamente. Ahora nos encontramos aquí en un lugarcito que hemos preparado precisamente para trabajar con algo de fauna silvestre. ¿Y qué creen? Algo que les horroriza tal vez, pero que son unos animales muy bonitos, son los famosos tlacuaches. Los tlacuaches que son típicos de Morelos, típicos de cualquier región caliente, pero que aquí nos preocupamos por todos los animalitos silvestres. Y uno de ellos precisamente es este, los tlacuaches, las famosas arigüeyas, ¿sí? En su nombre científico es el Didelphys marsupialis, ¿sí? El cual, sus hábitos son nocturnos y gustan de comer frutas, pero también de comerse algunos animalitos como pequeñas aves, nidos, algunos pequeños reptiles y pues raíces, pero más que nada su dieta alimenticia se basa en la fruta, ¿sí? Voy a tomar uno de ellos y este, para que lo vean más de cerca, porque están escondidos regularmente, su comportamiento es de hábitos nocturnos, entonces se pasa el día dormido, ¿sí? Y tenemos que, este, ahorita los vamos a despertar y se los voy a mostrar. Vean ustedes, ¿a poco no está bonito? Es un animal muy bonito, ¿sí? Así como lo ven, pues es un, sí, parece una rata gigante, pero es una de nuestra fauna nacional, ¿sí? En nuestra fauna, y vean ustedes, ¿eh? Esas orejas parecen de papel, ese pelambre parece que está recién bañado. Nuestra intención es dejarlo que crezca, porque todavía es un juvenil, ya que sus papás, pues lo abandonaron, lo abandonaron, entonces, este, vamos a procurar que alcance su estado adulto, lo vamos a soltar aquí, para que se repoblen, precisamente, que haya producción de estos animalitos. Tenemos tres, tenemos dos machitos, una hembrita, y con esto, les aseguro que vamos a tener, en futuro, una población muy abundante, ¿sí? Eso nos va a ayudar, de alguna manera, a controlar la fauna nociva, porque ellos nos van a permitir comerse algunos animalillos, que para nosotros podríamos considerarlos perjudiciales. Lo voy a soltar nuevamente, porque está muy inquieto, ¿sí? Y, este, para que se vaya con su compañero. El bambú no es una madera. ¿Cierto? ¿Falso? Cierto. Aunque puede considerarse como madera con fibras, que posee cualidades superiores al hierro, por ser tan resistente como él, pero mucho más flexible y económico, por lo que se le considera el acero vegetal. El bambú se utiliza en las construcciones de viviendas, tableros, pisos, etc. Ya vemos al final de nuestro programa. Mi nombre es Dani, y no te olvides de seguirnos en Facebook, Twitter, nuestra página de Internet, o mandarnos un correo electrónico con todos tus comentarios y conferencias a jdmtv.com. Y no te olvides, pide la magia de la naturaleza a través de tus sentidos. Llegamos al final de nuestro programa. Mi nombre es Dani, y nos puedes... Y no te olvides, pide la magia de la naturaleza a través de tus sentidos. Es cosas así, ¿ donde querés estar c... Otra vez, ¿no te puede dedicar... Ok... Estas fueron las noticias más relevantes... No puedo, director. O sea, si no. Por favor, detrás de esa cortina estaría perfecto. ¡Suscríbete al canal!